En el marco de este evento donde se entablan alianzas importantes comerciales entre la Gobernación de Casanare, la Cámara de Comercio y la Unión Europea, tenemos a Christoph Sautenbach, quien se encarga de toda la sección económica y comercial de la Unión Europea. Buenos días, Christoph. ¿Cuál es el objetivo de esta visita a Casanare? Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Yopal para presentar a la Unión Europea y sus países miembros a la gente del Casanare, para posicionar un poco el Casanare en el mapa de conocimiento desde la Unión Europea. Vemos un departamento con mucho potencial productivo, con una muy alta productividad, que pensamos que podría aprovechar mucho más las oportunidades que presenta el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, que entró en vigor hace seis años. ¿Cuáles son esos potenciales que Casanare aún no termina de explotar para la exportación? Hay algunos productos que sí se exportan ya, como el aceite de palma, pero vemos mucho más productos, como frutas que se producen aquí localmente en el Casanare, que todavía no se exportan. Y hemos visto en otros departamentos colombianos que sí aumentó bastante la exportación de bienes agrícolas a la Unión Europea. Es un acuerdo comercial que elimina casi cualquier arancel de importación de bienes desde Colombia hasta la Unión Europea. Entonces, ese es un potencial que vemos muy grande para el Casanare. ¿Qué balance podemos tener del campo en el tema de exportación? Todo este tema agrícola que acabo de mencionar, ¿cómo está en el exterior? Yo pienso que vemos con muy buenos ojos el potencial del campo en Colombia. Somos consumidores en la Unión Europea de muchos productos del campo colombiano, como el café, como la piña, como el banano, como muchas otras frutas. Pero también es un sector donde se pueden hacer mejoras todavía. Estamos trabajando con el gobierno colombiano para también aumentar los estándares sanitarios y fitosanitarios de producción de productos agrícolas. Bueno, y para terminar, ¿qué sigue en esta agenda, en esta visita tan importante de la Unión Europea al Casanare? Esta visita es muy interesante. Hoy tenemos esta mañana un evento comercial con algunos 200 o 150 empresarios del Casanare. Esta buena participación demuestra un poco el interés que tienen los empresarios de este departamento en las relaciones comerciales con la Unión Europea. Estamos acompañados por seis Estados miembros de la Unión Europea en esta visita. Y después del evento comercial vamos a hacer algunas visitas de empresas del Casanare y después, lastimosamente, volver al clima frío de Bogotá.